un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel y bienvenido a todos ustedes hoy veremos de nuestro capítulo de fórmula cierto vamos a trabajar la función buscar v más la función coincide en el capítulo 35 de fórmulas en sepamos excel entonces yo voy a enseñar a ustedes con esta base de datos como ustedes pueden ver aquí de 51 ejemplos que tenemos cierto cómo podemos trabajar ambas funciones anidadas se le puede decir porque se trabajan juntas en este caso así es como se llaman funciones anidadas entonces vamos a ver el ejemplo aquí con esta base de datos que es el sueldo que ellos hacen por por meses o una comisión se le puede decir y cada uno está en su respectivo país cierto cada persona y lo vamos a hacer en este caso y les voy a enseñar cómo se hacen bueno vamos a copiar aquí país cierto sería país cierto y aquí ponemos un mes muy bien como pues como para poder indicar cada uno de ellos y aquí le podemos colocar el total ningún problema si ustedes desean o en otra parte total ahí yo lo voy a manejar como es con la función coincidir les voy a recordar cómo se trabaja con la función coincidir para que no se olviden cómo sería aquí coincidir muy bien para que recuerden tendríamos que copiar aquí por lo menos control c aquí un resultado para poderlo hallar y vamos a poner el mes de agosto el mes de agosto muy bien listo como ustedes pueden ver ahí ya tenemos entonces qué es lo que hacemos muy bien igual coincidir cierto cuál va a ser el valor a buscar en este caso sería perdón 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 me equivoqué iba agosto no lo copió agosto no lo copió agosto muy bien control ctrl 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 v muy bien no había notado ese pequeño error que pena entonces sería igual coincidir cierto dice valor a buscar cuál sería que el valor a buscar sería agosto cierto punto y coma ya saben la matriz sería todo el encabezado cierto punto y coma ya saben que es una coincidencia exacta y le damos aceptar y nos dice que es el número 10 vamos necesitamos en lo correcto y si miren acá en el recuento nos dicen que es el número 10 muy bien entonces en esa parte estamos trabajando muy bien el ejemplo para que recuerden cómo ella funciona listo ahora bien como así que con la función buscar si vamos a anidar estas dos funciones para que el trabajo o la búsqueda sea un poco más potente sea mucho mejor en este caso sería igual buscar v como ustedes ya saben cierto cuál es el valor a buscar en este caso aquí buscamos sería país en este caso aquí punto y coma cierto aquí seleccionamos toda la tabla muy bien en este caso eso vamos a subir aquí para que nos dé más espacio para tener mejor búsqueda y aquí punto y coma y aquí apretamos coincidir cierto para que nos dé la búsqueda y como no podemos seleccionar el mes podemos hundir n 2 cierto en este caso punto y coma la matriz de la función coincidir sería todo el encabezado punto y coma ya saben que es una coincidencia exacta aquí cerramos cierto miren que volvemos a la función buscar v nuevamente aquí punto y coma ponemos falso y aquí cerramos y damos aceptar y miren nos acaba de hacer la búsqueda como estamos deseando nosotros mira muy bien vamos a quitarle la aproximaciones y necesitamos en lo correcto miren que aquí está la coincidencia número 10 que fue del mes miren el 10 de agosto y aquí está el resultado miren como está acá anda apreciarlo voy a ponerle aquí al menos símbolo de moneda para que ustedes puedan ver el ejemplo y miren que aquí está lo voy a pintar de color amarillo para que vean muy bien aquí hizo la búsqueda como la estamos esperando ahora bien qué pasa si de pronto ponemos aquí otro país ponemos japón vamos a ver control c control v y miren también nos acaba de hacer la búsqueda vamos a ver japón cierto y miren aquí está la búsqueda miren aquí está se las pinto miren muy bien mire que ella nos hace la búsqueda dependiendo como nosotros la queremos hacer ahora bien qué pasa si cambiamos el mes ponemos enero control c control v miren que nos acaba de hacer la búsqueda indicador de columna coincidir 3 1 2 3 que sería enero y la búsqueda que nos hizo de japón sería 3000 aquí está entonces de esa manera es como uno puede realizar la búsqueda anidada con la función buscar v para función coincidir miren ese es un ejemplo ahora bien para ahorrar un poquito más de tiempo que lo que vamos a hacer vamos a ahorrar aquí cierto aquí vamos a poner si error porque no no tengamos él el pequeño campo ahí comillas comillas y cerramos y miren que ya hemos anidado tres funciones una dos y tres muy bien y aquí vamos a aplicar un tipo lista para poder tener una mejor búsqueda validaciones muy bien tipo lista seleccionamos los meses y aceptar y ahora ya tenemos todos los meses para que haga la búsqueda igualmente aquí con el nombre sería aquí tipo lista aquí aplicamos la lista como ustedes ya saben con validaciones y seleccionamos todo muy bien eso ahora todos los países ahí está aceptar y listo aquí empezamos vamos a buscar y miren ya comienza haciendo la búsqueda un poco más rápido si buscamos por lo menos el último que es italia cierto y le ponemos el último mes miren que nos da 7605 y aquí está miren 7605 vamos a reducir para que sea un poquito mejor aunque no se logra visualizar el último mes el último trabajador perdón miren que podemos ahora sí trabajar con estas dos funciones combinadas de esa manera más rápido miren si ponemos aquí honduras nos busca honduras con la búsqueda si ponemos méxico miren que nos buscó el último valor vieron y si ponemos agosto lo buscan van viendo cómo es que ya va cambiando poco a poco podemos hacer la búsqueda de esta manera más más rápida podemos anidarlas y miren nos va dando todos los resultados miren aquí está miren nos da todos los resultados y ella aquí nos va indicando la columna a la que estamos buscando nosotros miren muy bien ponemos marzo dice que la 5 miren aquí está la 5 y viene que nos dio su respectivo resultado mayo para que usted logren visualizar le logren conocerla otro mes y ahí está ese puede ser una manera por si quiere entrar normal y con el fx se los voy a hacer para que también si desea entrar con el fx sería así igual buscar v cierto ya sabe que sería buscamos el país cierto punto y coma ya les muestro cómo se hace seleccionamos toda la tabla punto y coma cierto aquí coincidir pero como no podemos observar la que lo que hacemos podemos dar fx cierto y aquí sería valor a buscar que sería el mes cierto y sería el indicador de columna que ya saben que sería todo hace que está acá arriba y aquí ponemos cero ahora bien nos dirigimos acá cierto miren que ya ya se muestra no hace la búsqueda y se hundimos punto y coma nos devuelve miren directamente a la función buscar v vieron y aquí ponemos falso y miren que ya hizo la búsqueda automáticamente aquí en el resultado como ustedes pueden apreciar le dimos aceptar y ahí está la búsqueda respectiva y si redondeamos miren que son los mismos valores y no importa el país que busquemos nos va a hacer la búsqueda en ambas de esta manera es como uno puede trabajarla y hacerlo más fácil rápido y sencillo ambas funciones como uno las puede trabajar anidadas aquí está para que la puedan conocer y muy bien ahí se puede ver más la función si error que fue la que utilizamos para que se viera y aquí está listo colegas de cel espero que este maravilloso vídeo servió mucho no olvídame abajo en las calles control cual quiere que tú alguna que tenga suscríbete dale like compártelo reconoce el lema exponente de conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias a todos por este vídeo y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto